Se me ha quedado la cabeza dentro, sigo vivo Mira como está Mira, 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 mira ¡Ahí estamos! ¿Qué dices? ¡Oh, he pasado! Ahí estamos Ahí estamos ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡No! Nada, no pasa nada ¡Los cojones! Hola amigos, a todos ¡One more time! Y aquí estamos en otro video del Cats and Glory Con una nueva actualización Pero ya sale hace un tiempo Lo que pasa es que todavía no lo había probado En la que vamos a poder probar por fin el Jetpack Que por cierto, te lo recomiendo anunciarlo con mando Esto es un mando que tengo yo Que no estoy acostumbrado Por lo que mi coordinación con él va a ser bastante nula Pero empecemos Niveles oficiales Y ha metido la nueva campaña exclusiva para el cohete Y se llama Ciencia de Cohetes Rocket Science Esto es un juego de palabras porque en inglés cuando se dice Rocket Science Es como algo muy complicado, ¿no? Rise and Fall Vale, vamos a empezar por la primera ¡Uh! Mola porque es un mapa como de ciudad El cohete nuevo de Larry ya está completado Pero dista mucho de ser estable Aprende cómo pilotarlo en este circuito básico impredecible ¿Listos? Ya, vale Eh... Tendré que ver cómo se... Elija a tu héroe ¿Puedo? ¿Puedo poner sombrero y cosas? ¿Es una boina o una mierda? No lo sé ¡Ah! Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Cuidado! Se maneja bastante mejor Un poco bastante complicado ¡Oh! ¡No, no, no, no! Ahí estamos Hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado ¡Uf! ¡Uf! Esto seguro que hay gente ultra pro Que se lo hace ahí en plan Ahí a saco Que parecen ahí Bueno, parecen Iba a decir parecen Batman No sé por qué parecen Batman ¿Batman vuela? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, el siguiente está ¡Ahí! ¡Uh! Vale, tengo que pasar por ahí Pero el mapa este mola un montón GTA V total Yeah Igualito ¡Ahí estamos, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! A ver, tira para atrás Tira para atrás Pero, ¿este cómo giró? Odisea total ¿Qué dices? Ahí estamos No es tan complicado Controlarlo como pensaba Sobre todo teniendo en cuenta Vale, lo digo y me... ¡Iiii! Sobre todo Me están disparando flechas Sí Sobre todo teniendo en cuenta La poca práctica que tengo yo Con el mando En serio no le he dado Pero nada que mi habilidad Como conductor de cohetes épico No Mira, mira, mira Y si vamos directo es así Mira, 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 mira ¡Oh! Así pero un poquito mejor Solo un poquito Ligeramente mejor Ligeramente mejor ¡Ahí estamos! Me voy a estampar Me voy a estampar Pero no pasa nada Por cierto Me ha quedado una bombona De butano De propano No, 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 no En serio no le he dado Propano O el rey de la colina Vale, no Ahora ya no sé Ni dónde estoy Y además esto No hay forma aquí De girar bien Madre mía ¡No! ¡Me toca! Estira Bueno, iba a decir Estira el pie ¿Qué pie? No tiene pie Estira el muñón Ahora Venga, venga, venga Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡No! ¡No he llegado! ¡En serio! Ahora no Ahora ni de coña Me lo he pasado Ponte bien No se puede poner bien Estoy atascado No me puedo mover No me puedo mover Perfecto Con lo bien que iba antes Venga, ahora sí Ahora sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo me lo paso Jetpack patrocinado por Ahí estamos Por Lamborghini Gira, gira, gira No Gira ¿Cómo giras? ¿Cómo giras? ¿Cómo giras? No sé cómo se gira esto Oh, yeah Mira, está ahí Está ahí, está ahí No, contra el edificio me he dado Logro desbloqueado You are the poop De estas de Arale Ahí Una mierda que parece ahí El aura de chocolate Mira, mira, mira ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Soy fabuloso Mira qué fabuloso soy Laser focus Vale, laser focus Es también otra frase En inglés Que significa estar Muy concentrado No concentrado como un láser Un láser es un haz De luz Hiperconcentrado Oh, vale Y esto es lo que he desbloqueado Antes que os he dicho He desbloqueado un logro Que era justo esto Vale, un sombrero de mierda Oh, yeah Oh, yeah Mira, por lo menos ahora Con las fases Me van desbloqueando Ah, ah Sombreros Justo lo que yo esperaba De este juego Sombreros Lo que todo el mundo Estaba pidiendo No, 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 no Pero de momento No hay muchas trampas Es solo Ir pillándole truquillos Supongo que esto será En plan Tutorial ¡No, no! Sigo vivo Sigo vivo No sigo Pero mira He conseguido dos Checkpoints estos ahí Brutalmente rápidos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí estamos Oh, y ahora ¿Esto es la meta ya? Ah Sigo vivo Sigo vivo Espérate Y espérate ¿Qué, qué, 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 qué? Sal Sal de la farola ¿Qué haces? Se me ha enganchado Se me ha metido una pata Dentro de la farola ¿En serio? ¿Cómo se me ha... ¿Cómo se me ha metido Dentro de la farola? Es físicamente imposible Vale El de ahí abajo No es checkpoint O sea Que tengo que pasar ese Y llegar al siguiente Este no me graba la posición Ahí estamos Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Un poquito para atrás Adelante Ahora sí Oh, hay anuncios Y todo Molaría que tuvieras que pasar Entre anuncios Molaría uno Que tuvieras que pasar Por una especie De túnel En el que tuvieras que ir Esquivando coches Pero si ya es difícil esto Imagínate Tiene que estar Esquivando coches Ahí estamos Madre mía El fucking ¡Uh! ¡Uh! ¡Lásers! Ahí lo de ahí delante Son lásers Vale ¿Eso será la meta? No He llegado Trocitos Algún trocito de mí Tiene que haber llegado ¿En serio? Vale, vale Ahora sí Ahora sí Lo que pasa es que Toda la campaña esta Que sea con el jetpack Está bien porque el jetpack Es algo nuevo ¡Hala! Oh, claro que sigo vivo Sigo vivo Pero molaría que hubiera Algunas fases que sea Con el coche ¡No, no, 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 no! Ah, porque a mí la verdad Es que el que más me gusta Es el coche de la familia Yang ¡Ese es el mejor! ¡Quieres subirte! ¡Ah! ¡Toca! ¡Toca! ¡Está la mano tocándolo! ¡Está la mano tocándolo! Eso no cuenta Eso no cuenta Obviamente Ahí a mirar el paisaje Asomado al balcón ¡No, no, no, no! Ahí estamos Vale, y eso de ahí Vale, eso es ¡Ah! Casi, chaval ¡No he! ¡Mierda! Mando contra la tele Vale, he llegado He llegado He llegado Por lo menos Esto molaría ver vídeos De gente en la Que se lo haga en plan ahí Todo seguido ahí ¡Buah! ¡Saco! ¿No he tocado? ¡Levántate! Bueno, voy a decir Levántate, Klaus Y va Bueno, voy a decir No va en silla de ruedas Va en... Es una hamaca De estas ahí De terraza de verano Ahí El jardín de casa No es paralítico Puedes andar Creo No es como el Happy Wheels Si que había uno Que iba en silla de ruedas No creo Oh, vale El siguiente ya es la meta Si pudiera girar Que no sé Cómo se gira Vale Es aquí en los lásers ¡Aaah! Mira Mira que aterrizaje Mira que aterrizaje ¡Ay, no! Sí, he llegado He llegado He llegado Y lo saben Y vosotros lo sabéis también Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No he pas... ¡Ah! He pasado demasiado alto ¡Aaah! ¡No me jodas! Ese sí que ha llegado ¡Ahí estamos! ¡Triumfaste! O sea, no llega hasta la meta No, triunfaste Triunfar es ya llegar Pero como el fucking master Larry desarrolló una vez Una bomba inteligente Que podía seguir Cualquier objetivo Pero ahora está siendo usado Contra él Vale, ahora me va a seguir A mí una bomba Un misil perseguidor Si no me voy a alcanzar Los láseres de la muerte La bomba inteligente lo hará ¡Oh! ¡Oh, yeah! Aquí música punk ¿Dónde está la bomba? Vale, estampado ¿Dónde está la bomba inteligente? ¡Ah, vale! ¡Oh, vale! Pero lo que me ha dado Es un láser No la bomba Mierda, eso ¡Ah, mierda! Ahora voy desequilibrado ¿En serio? ¡Ah! Va la mierda ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¿Qué dices? ¡Sí, hombre! Con esos láseres Además de que Esos los amarillos Son en checkpoints Tengo que volver a pasarlos Otra vez por ahí Vale, pero luego Al de naranja Sí que lo haré despacito ¡No! ¡Me ha cortado la cabeza! ¡Ah! Mierda, ya he perdido 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 algo ¡La vida! Concentración Máxima La primera vez Lo he hecho ahí Súper rápido Excepto el Checkpoint Que es justo el que El que contaba Y luego las siguientes Ya ¡No, no, 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 no! Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás ¡Oh! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! Ahora sí Ahora sí ¡No! ¡Los cojones! ¡No! ¡Mira! ¡Láser! Toma, láser ¡Uf! Me ha partido en dos ¡Oh! ¡Uf! Me ha dado la bola Pero he conseguido Estabilizarme Pero ahora ya no veo Ya no veo Ya no veo ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No te estampes! ¡No te estampes! ¡No te estampes! ¡Guau! ¿Qué dices? Mira, mira Cómo está este ¡Pfff! ¡Los cojones! Ahí estamos El primero El segundo ¡Este! ¡Oh, oh! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! Y vale Y el siguiente ya es un checkpoint El siguiente Despacito Despacito ¿Qué haces? Porque se me va a la mierda Tengo que pasar el checkpoint Como sea Y así ya Ah, no tendré que repetir Eso de ahí De los slashes Ahí estamos Bueno Menos mal que jetpack No tiene No tiene combustible Y es infinito ¡Oh! Perfecto ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sigo vivo! ¡No! ¿Sigo vivo? ¿Eso es una bomba? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira No le he pasado No le he pasado No le he pasado O sea, me lo he pasado No le he pasado por dentro Ahí está Mira, mira Eh, no, no Pero hay árboles en medio Mira, mira ¡Qué frenazo, chaval! ¡Qué frenazo! ¡Ay, hay bombas! ¡No! ¡Eso es la bomba! ¡Eso es la bomba que me sigue! No, no me des No No, he muerto Mira la bomba ¡Bam! Esa es la bomba que me sigue Vale, que está ahí O sea, no me seguía desde el principio La verdad es que me había olvidado De lo de la bomba esta Solo te sigue a partir De cierto punto Dios te hace Me he desnocado ahí Contra el asfalto Lo pasamos Y sí Venga, que esto es un check No, no Mira la bomba ¡Oh, he pasado el checkpoint! ¡Ah! ¡Eh! ¿No me da? No, sí que me da Pero bueno, he pasado el checkpoint Ahora, mira, mira Ah, no, pero vale Este no puede ir de cabeza Porque ese no es checkpoint Es amarillo ¡Oh! ¡Oh, la meta, la meta! Gira, gira, gira Que no veo, que no veo Que no veo Que no veo ¡Gira! Mira, mira La meta, mira, la meta Mira, la meta, mira, la meta Mira, la meta, mira, la meta ¡No! ¡No meta! ¡Tócala! Me estampo contra una farola Podría ir demasiado rápido Mira, 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 mira ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Qué brutal ha sido esta última parte! ¡Te has cubierto de gloria! ¡Me he cubierto de mierda! Siguiente nivel Tower Defense Cuando Larry perdió la cabeza Se volvió loco Y perdió el trabajo Su hermano Harry Reclamó varios de sus inventos Como suyos Así que Harry Ha aumentado las defensas En esta carrera De intentar pararnos En nuestro retorno Nuestro hermano Intenta robarnos Nuestros inventos Y nosotros tenemos que Uh, pasar por allá Vale, vale Pero Tower Defense O sea, que tiene que tener láser Si un montón de bombas Te has perseguido ¡Hostia! Vale, ahora sí que hay trampas aquí ¡Oh, oh! Vale, ahora sí que hay trampas ¡Ah! Mira ¡Hostia! Mira, vamos a ver este piñazo ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! Me había metido bajo Me había cultivado Me había metido bajo tierra Nos ponemos aquí Apuntando Y ahora A tope ¡No lo he pasado! ¡En serio! ¡No! ¡Ya lo tenía! Ahí estamos Vale, primero pasado Uh, vale Ya era un checkpoint No, no, no No No, no Se me ha quedado la cabeza adentro Sigo vivo Mira cómo está Vale, perfecto Parece el meme este Del ingeniero del Team Fortress 2 Mira, ¿quieres girarte cámara? ¡No! Joder, ¿ahora ha sido fácil? ¿En serio? Y ahora me voy a comer un edificio Porque no veo hacia dónde voy Efectivamente No, venga Que aquí no hay trampas Aquí no hay trampas Y eso es un checkpoint Eso es un checkpoint No, no me jodas No me jodas A ver Para, para, para Aquí No, no No Sigo vivo Sigo vivo Ahí estamos Vale, ahora reinicio Aquí ya Desde este checkpoint Uh, vale Mira, más trampas Más trampas Lo bueno es que Cuando estás en un checkpoint Cuando respawneas en él ¡Aaah! Te dejas siempre apuntando Hacia el siguiente punto Al que tienes que ir Y así ya No hace falta Que vayas girando Para encontrar ahí La posición de la cámara Mira, mira, mira Ahí estamos, chaval ¿Eh? Algo me ha disparado Ahí hay un láser A la derecha Una especie de cosa azul Por ahí ¡No me jodas! Ahí estamos De pura suerte Pero bueno La suerte Ayuda a los campos Peones La música ya Me está poniendo nervioso Que no me persigue nadie Dejadme en paz Vale, ¿y ahora hacia dónde? Hacia atrás Mira, eso es la meta Pero todavía no está activada Vale Oh, vale ¿Dónde están todos los lásers? Nada que mi habilidad Suprema No pueda Frena, 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 frena Oh, 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 oh ¿Qué dices? Oh, he pasado El fucking master, chaval No sé, no sé ni cómo lo he hecho Ahí está Checkpoint Vale, y ahora creo que ya será Aquella parte de allá Y esos lásers ¿Qué es esa locura de lásers? Es que van en plan random ¿Qué dices? Ay, encima tengo que ir abajo Cágate O sea, en el huequecito Los cojones ¿Qué dices? Los cojones, chaval Y encima pinchos ahí Chaval Si eso no es el del puto amo Vale, y ahora Y ahora encima Voy a llegar a la meta Marcha atrás, chaval Más que nada Porque no sé girar A 200 metros Ahí estamos Y me siento, chaval La cabos La cabos Mira, con el pie Ahí apoyado en plan de Oh yeah Ahora solo me falta aquí la cervecita El fucking master Siguiente nivel Le damos stand planes El último plan de Harry No funcionó Así que ha contratado A un grupo de De pilotos de acrobacias Oh, vale Que van a ir a por mí Vamos a cogernos Este sombrerito Que todavía no me lo he cogido Hostia, que está lleno de aviones ¿Qué dices? Empezamos bien Mira esa Uah, ya va ¿Cómo va a pasar ese avión? Oh, ¿qué dices? Uff ¿Qué? Ah Uff Oh, mal Me ha pasado arrancándome las piernas ¿En serio? No, mira, 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 mira Está aquí detrás No, se estaba ya Mira, se estaba justo en el punto Uff Uff Buah, de lleno O sea, me lo he comido A saco No fear No, me lo he saltado ¡Ah, mierda! Vale, lo he pasado No, 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 no No Esquívalo, esquívalo, esquívalo Lo he pasado No Oh, oh Vale, lo he pasado, lo he pasado Lo he pasado Sube, sube, sube Evita los aviones Evita los aviones Evita los... No No, me... Mira, vamos a ver el piñazo este Ya de puestos Ahí estamos Ahí estamos No Sube, 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 sube Y ahí hay láser No, hay una bomba ¿En serio? Vale, checkpoint Eso es checkpoint Eso es checkpoint Eso es checkpoint Con aviones por ahí ¿Qué me estás contando? Oh Lo he tocado, lo he tocado, lo he tocado Siguiente checkpoint No sé dónde está Ahí está el siguiente checkpoint Y ahora viene una bomba de estas Pero bueno, es igual El último Esto era un checkpoint No, 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 no No me dan No me dan Están ahí acosándome Oh, van a explotar ahora Ahí, por fin Les ha costado explotar He perdido una pierna Mayday, Mayday No Está atrás el checkpoint Está atrás el checkpoint Dale Dale No Ahí estamos Me he estrellado Pero he pasado directo por el punto No lo he pasado de milagro, chaval Pero si llego a pasarlo Quita bomba Me está persiguiendo una bomba No persiguiendo, no Me ha dado O me ha dado un avión Superman Oh Venga, venga, venga Venga, venga ¿Un avión en serio? ¿En serio? ¿En serio? No Toma, chaval No Bomba, bomba Déjame en paz Déjame en paz Bomba Vale, he pasado He pasado He pasado El siguiente punto es Hostia, ese avión ¿Cómo ha pasado? Hostia, ese avión No Cuando empiezas a resoplar Es cuando te das cuenta De que Está empezando a afectarte La salud mental Más de lo que debería Lo he pasado Lo he pasado Mira, mira, mira No Voy a dar la vuelta No, no sé dónde voy No sé dónde estoy He pasado al lado Está ahí el punto Está ahí el punto ¿En serio? Ahí estamos No, mira Ya se me ha girado la cámara Sigo vivo Sigo vivo No estoy mal 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 No La puta bomba No Venga Esta es la buena Ojalá Para que ya Estoy tan Ofuscado Que no me concentro ¿Qué es? Estás ahí No Déjame la bomba Ahí estamos ¿Lo ves? Ahora lo pongo así Y parece hasta fácil Mira, ya encima Como me maten Estas mierdas No, no, no No, no Aléjate Aléjate Vamos a ir con la cámara Bien puesta ¡No! ¡Huye de aquí! ¡Huye de aquí! ¡Huye de aquí! ¡Ah! 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 ¡Los cojones! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No. No. ¡Suscríbete! Vale, sí, hay siguiente nivel Hay más todavía Tricetrip, después de ganar el último circuito Larry Ha dado una cena de celebración gratuita Pero ahora un viejo sentimiento Se apodera de él ¿Alguien ha puesto un poco de LSD en su comida? Vale, uh, esto va a ser La locura total LSD, vale, entonces ahora tenemos que llevar el gorrito mierda, como no Claro que sí ¿Qué dices, qué dices, qué dices? El fucking Master Los edificios, mola como están ahí todos inclinados Oh, he perdido una pierna, pero no pasa nada, no pasa nada Lo malo es que como no tiene checkpoints Sí, hay un tío flotando ahí Bueno, flotándolo, han atropellado Voy a tener que pasármelo Toda del tirón, supongo que más adelante A mitad habrá algún checkpoint o algo, ¿no? No, en serio me he dado cuenta de esa bola ¿Qué dices, qué dices, qué dices? Ahí estamos Y el siguiente tampoco es checkpoint ¿Qué me estás contando? Iba a decir Espérate que me da un láser, efectivamente Concentrazao 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 Ahí estamos Que no hay ni un puto checkpoint Que son todo... Madre mía ¿En serio? Mira, mira, mira Voy a hacer como antes Voy a ir aquí arrastrándome por el suelo como una perra Oh, y la meta, la meta, la meta No mueras, no mueras, no mueras, no mueras los lásers No mueras con los lásers No mueras con los lásers No mueras con los lásers Me falta un brazo, por cierto Con la emoción del momento ni lo había notado A ver Oh, vale, no hay trampas, no hay trampas ¡Oh, glorioso! ¡Glorioso! Eh, una bomba ¡Bam! ¡Un día glorioso, joder! ¡Ya está! ¡Me las he pasado todas! Me las he pasado todas La verdad es que algunas que son muy difíciles Pero bueno, hasta hoy va a llegar el vídeo Espero que os haya gustado Y como siempre, ya nos veremos One more time Oh yeah Te reviento Toma Ya estoy muy cansado Ya me he cansado Ya me he cansado Ya me he cansado Ya me he cansado